Dímate la faja ¿Cuál es el Rolex? De este, en la que es el Y ya se va en el derecho Si te dan blanco de este lado Ah, wey, blanco Blanco Le ganó con una pulgada nomás el otro día ¿Qué? Si El Rolex ¿Vivo? Ya Duro Rolex Si, ¿por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis así? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, 2,1 personas! ¡Porque! ¡No! ¡Porque! ¡No! 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 Después de esta se viene la final de Pedos Pesados. En la abierta que jugaron, esta es revancha, en la abierta que jugaron le gana el Rolex a los picos. Bien pegaditos, bien, bien pegaditos quedaron mi raza. En la abierta que jugaron los picos. El Rolex. Oye, ¿a qué lado? Oye, ¿a qué lado? Mi tío está bien. Está bonita la pinta. ¡Ande! ¡Oh, sí! Sí, no, ya cuando se venga a atacar aquí. No, ya cuando se venga a atacar aquí. No, es peligroso estar aquí por los niños. No, hasta... No, no traigo, nomás traigo 50. No, 50. No, 50. ¡Vamos! 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 Un saludo a Puro Caballo Perrón, acá desde Rancho El 57. Dile que yo le saco a los otros 50. Si quieres otros 50. Ya le doy pico de baja, ¿verdad? Le doy pico de baja. ¿Tú no sales? No, no. ¿Una enredada o no nos viste? ¿No nos ha quedado, Juan? No. Están atrás de puerta, mi raza. El Rolex cuadra a los compadres. Contra el caro Quintero cuadra Fenix. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah, no va? ¿Arabes con los casados? Sí. Va a ganar Fenix en toda la. ¿Cuánto? Sí, ¿cuánto? Voy Fenix en los favoritos. ¿Qué van? ¿Y qué va? ¿No? ¿Fenix está en el coche? Sí, arreglo. Sí. ¿Y de bola? ¿Ya no fuiste? ¿Para ahí? Va a ganar Fenix, pero estoy en serio. Fenix en Fudelar, ¿sí? No, no, no. No, no, no. El Rolex está adentro mi raza El Rolex en la puerta número 2 El Caro Quintero en la puerta número 4 Están adentro y están jugando ¡Y se vinieron! El Rolex cuadra a los compadres con todo Le repite la dosis pero ahora con todos los partidos mi raza